Oficialmente el AirMix Space ha regresado y con él volvieron AirMix con grandes invitados. El día de hoy pudimos verlos en su primer episodio con de invitados a Gemini y Thor, con quienes compartieron momentos únicos y divertidos, y donde en medio de la entrevista, Thor finalmente reveló la historia detrás de su famosa foto de los pantaloncillos naranjas tomados en Phuket. El artista dijo que fue un día donde hubieron muchísimos turistas en el barco donde él estaba con su familia y por eso se sacó la camisa ya que todos también lo hacían. El actor dijo que no se siente tímido quitándose la camisa y resaltaron los dos que AirMix son modelos a seguir para ellos. Ambos actores dejaron saber la gran amistad que mantienen prácticamente desde que se conocieron. Recordemos que AirMix y Gemini y Thor han podido compartir en varios eventos e incluso compartir historias interesantes. Mix manifestó que Thor es una persona que le cae muy bien, de hecho lo abrazó frente a todos. Y después pudimos ver a Gemini quien descansaba recostado en las piernas de Air, dos artistas. Tuvieron muchísimas cosas interesantes para hablar. Actualmente los cuatro se encuentran preparándose para sus próximas producciones AirMix con Osan's Love y Gemini y Thor para el siguiente episodio de My Love Mix Up. Pon y Puguin regresan tras el final de We Are. Esta vez para una transmisión en vivo muy especial donde estuvieron de invitados y donde la dupla tuvo mucho para decir. Los actores revelaron qué es lo que más les gusta y protagonizaron un momento muy lindo y dulce cuando ambos olieron la fragancia del otro en vivo. Pon dijo que podía sentir la mirada de todos los presentes y que ya sabe cómo somos. El actor hace poco dejó saber que fue víctima de una persecución en vehículo por parte de una persona desconocida. Que lo perseguía en la carretera al punto que tuvo que ir a refugiarse en la casa de un amigo. El actor dijo sentirse mejor y vivió momentos lindos, únicos y divertidos con Puguin. Con quien incluso se disfrazó de flores mientras estuvieron en el evento. Los dos artistas son imagen de varias marcas incluido la de hoy. Donde sin duda nos dejaron momentos así de lindos. Y donde nos muestran cuánta química tiene esta talentosa dupla que se prepara para sus próximos proyectos. Recordemos que los dos habían manifestado que tendrán quizá una nueva serie próximamente. Ojalá que sí porque ellos dos tienen muchísimo para dar verdad. Quien más adora a Pony Puguin les deseamos lo mejor en sus próximos proyectos. Y estaremos atentos a todo lo que venga de su mano. Domundi libera un adelanto del photobook de todas sus parejas oficiales en Japón. Los actores Sino Nyo viajarán este próximo mes de agosto. Para lo que será su primer fan meeting en solitario en Japón. Los dos artistas actualmente se encuentran filmando las últimas imágenes para Zumbaibor. Donde han manifestado sentirse listos para este próximo proyecto que vendrá de The Next Prince. Los actores tuvieron una entrevista especial donde hablaron abiertamente sobre varios temas. Y donde ya dejaron saber que este photobook en Japón saldrá próximamente. Y donde podremos ver todas las fotos que fueron tomadas incluso esquiando. Donde habíamos visto a Sino Nyo más juntos que nunca. En la entrevista ambos revelaron si irán o no. Juntos a las Maldivas un viaje que tenían pendiente hace algún tiempo. Y también mencionaron sobre los personajes de Kanin y Charan en The Next Prince. Y donde cuentan cuál será quien más esté enamorado. ¿Quién creen ustedes? Los dos artistas destacaron que viajar juntos es una de sus pasiones. Que adoran poder compartir momentos juntos. Y definitivamente están listos para lo que será su próximo proyecto. Que los traerá de vuelta como una pareja bien. Que emocionante, ¿verdad? ¿Quién adora a estos talentosos artistas? Ya estamos esperando lo que serán las nuevas fotos y los videos. De esta sesión fotográfica destinada para el fotolibro de Domundi. Donde oficialmente veremos a todos los chicos juntos. 4 Minutes inicia el conteo regresivo para el gran estreno de su esperada serie. Que se llevará a cabo este 26 de julio. Los actores Bybel y Jess. La pareja principal protagonista de esta esperada serie. Sorprendió a todos los fanáticos con un video especial. El día de hoy fue liberado el teaser. Que salió en todas las pantallas del MBK en Tailandia. Y donde los fans podían tomarle fotos y participar en el concurso. Donde los artistas darán varias sorpresas y premios. Los actores invitaron a todos los fans a unirse a la gran premiere este 26 de julio. Donde podrán asistir muchísima gente. Y podrán ver el primer episodio con una duración de más de una hora. Totalmente en vivo. Y también junto a todo el elenco. Quienes también se darán cita este 26 de julio. Yo creo que todos ya estamos esperando el estreno de 4 Minutes. Y este teaser especial que se emitió en el MBK de Tailandia. Yo creo que a todos nos encantó verdad. Estamos atentos a lo que será el gran debut de Great E-Time. En sus personajes oficiales. Que emocionante verdad. Estaremos atentos a los nuevos anuncios. Recordemos que este teaser especial se estará emitiendo este 22 y 23 de julio. Y después durará el concurso hasta el mes de agosto. Les deseamos lo mejor a Bible y Jess. Y yo creo que todos nos sorprendimos cuando lo vimos a Bible. Hablando en inglés para todos los fanáticos internacionales. Chicos, este 22 de julio hasta el fin del mes. Tendremos un trailer especial. Se saldrá en la pantalla en el MBK. Y 18 mrt. Y vamos con una nota bastante curiosa. Porque podrían ser pareja real. Y podría haberse dado una confirmación. Chalar y James. Actores de las series BL respectivamente. Para Deep Night la serie. Y Don't Say No. Desataron rumores de citas. Tras la confirmación de su propia empresa. AB Group. En un post algunos días. Donde dijo que estaba aburrido de promocionar parejas imaginarias. Y que ya era hora de apoyar a parejas reales. Poniendo a James y Chalarm juntos. Recordemos que esta afirmación viene ya desde hace algún tiempo. Ya que Chalarm y James se conocen prácticamente de toda la vida. De hecho, suben cosas desde el 2003 y 2014. Es decir, mucho antes de que ellos dos debuten en sus respectivos BL. Hace más de 11 años. Han compartido todos sus viajes, momentos. Y los dos han realizado varias paradas durante toda su carrera. Y también cuando nadie los conocía. Han conocido varios lugares alrededor del mundo. De hecho, lo comparten abiertamente en su feed de Instagram. Por lo cual, mucha gente ha visto que ellos dos han ido juntos a varios lugares. Muchos especulan que podría tratarse de una relación seria y real. Que su empresa lo estaría confirmando. Aún así, chicos, también podría tratarse de una nueva serie BL. Que podría estar en manos de A.B. Group. Empresa que también trabaja con My Man Y. Creadora de series como Don't Say No. Y actualmente para Love Sea junto al Forpeed y más parejas. Sin duda, una inquietud que nos dejó esta empresa con esta publicación. Aún no sabemos a qué se refería. O quizás se trate de una nueva serie. Donde podrían debutar estos dos artistas que actualmente se encuentran fuera de la palestra. Excepto Chalarm, quien ha estado promocionando. Aún cosas con Deep Nigh la serie. ¿Qué será verdad? Cuéntame qué piensan ustedes acerca de este rumor. Boss y Noeul regresan. Y regresan en un cameo inesperado en el episodio 7 de Love Sea. Y confirman que el Forpeed estará sí o sí en su nueva serie The Boy Next War. Los artistas protagonizaron momentos únicos, tiernos y divertidos. En lo que fue una participación especial en el episodio 7 de Love Sea. Serie que actualmente se emite todos los domingos. Y la cual lidera el Forpeed. Los artistas manifestaron sentirse contentos de poder apoyar a sus amigos. A quienes conocieron en Love in the Air. Mientras se realizaba el detrás de escena. Boss dejó saber que esta no será la última vez de verse juntos. Ya que Forpeed estarán sí o sí en un cameo para The Boy Next War. Serie donde ellos dos volverán. Tanto Boss y Noeul. Actualmente se encuentran preparándose en los talleres oficiales para esta nueva producción. Y Boss el día de hoy ya tuvo filmaciones para el Zumbaibor con la empresa Mandy Works. Recordemos que él es parte de Zumbaibor. Por lo cual aún se encuentran en las últimas filmaciones para realizar la postproducción. Que emocionante ¿verdad? Que lindos son Boss y Noeul. Esta linda dupla que ya extrañábamos. Cuéntame tú también los sigues. Que emocionante volver a verlos ¿verdad? Es oficial. La empresa anuncia el cambio de nombre definitivo para la serie de Ompahwadi Leng. GMMTV anunció el día de ayer que el nombre tailandés The Kidnap Series ya no será contrato secreto. El mismo cambiará a contrato secreto de amor protagonizado por la pareja de Omp Leng. Esta es la historia de una persona que trabaja en lo ilícito. Y que no logra su objetivo ya que se termina enamorando de él y se lo lleva a vivir para protegerlo. Ahora ¿qué pasará cuando sus dos corazones comiencen a conectarse? Este será el gran debut de Omp y Leng como una pareja biel oficialmente. Tras el anuncio y el cambio de ship. Los artistas dijeron estar preparados y de hecho ellos ya confirmaron que están totalmente de acuerdo con este nuevo nombre. Que se adecua mucho mejor a lo que será la trama tal cual como se lo dio a conocer en el comunicado. Era justamente esta la razón del cambio de nombre. La trama no tenía relación con el nombre primero por lo cual se cambió a este nombre oficialmente. A contrato secreto de amor. Esperemos a ver qué tal está la serie verdad. ¿Quién más está esperando el debut de estos dos talentosos artistas? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Quién más los sigue? ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias por ver el video.